Regidores del Ayuntamiento de Otompe Blanco se quejan de las precarias condiciones en las que se encuentran las oficinas de los regidores, puertas en mal estado, mobiliario y el aire acondicionado que no sirve desde que inició la administración. El día de hoy en sesión de Cabildo en Asuntos Generales hice mención precisamente de la situación en la que se encuentran nuestras oficinas donde despachamos los compañeros regidores, pero más que eso, si podemos decirlo de alguna forma, la primera parte donde uno ingresa como ciudadano es donde se encuentran las señoras secretarias, que obviamente están viviendo una situación de aproximadamente hace dos o tres meses que no tienen aire acondicionado, donde tienen que trabajar con las ventanas abiertas. Por lo que solicitarán en sesión de Cabildo que se rehabilite o remodele el área de regidores, pues está en malas condiciones. Nosotros solicitamos de la manera más amable que se nos pueda dar el trato digno que se merece, no un regidor, cualquier persona que trabaja, que obviamente desea que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Señaló que direcciones del municipio han sido cambiadas de lugar o remodeladas y el área de regidores no se ha visto cambio alguno, ya que es necesario una remodelación. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.